Atención Colombia A partir de este momento Preparen sus oídos Porque presenciaran Un verdadero voz en vivo Tenible Volumen 7 Marcando la diferencia Tenible Llegó el de la pedantera Llegó el de la pedantera Tengo el temible Pepe Lugar, mira que Gary le va a tocar Tengo el temible Pepe Lugar, mira que Gary le va a tocar Somos tolo y rey, le dicen la ley Y en barranquilla es otro nivel Somos tolo y rey, le dicen la ley Y en barranquilla Esa es tenible que todos quieren Esa es tenible que tu prefieres Esa es tenible que todos quieren Esa es tenible que tu prefieres Volumen 7 para mi gente Volumen 7 para que se lo goce Volumen 7 para mi gente Volumen 7 para que se lo goce Mira se acabo la espera Volumen 7 para la nena Hielo y rey que te están animando Que a la vez te improvisando Aquí lo hacemos a mi bandera Volumen 7 es la diferencia Aquí comienza El volumen 7 Marcando la diferencia Con la bendición de Dios Espera un poco No entiendo nada Porque este cambio Es necesario Que tu me digas Que es lo que esta sucediendo Es mejor porque me estoy Estoy confundiendo Sin saber algún porque Y esto va para la gente mía Oye Rafa Lafa Saluda Malfredito Cheo Johnny Randy Echo Y el boleta Hoy Starling Darlene Juancito Chiquiluqui Goza Julián Los Tommy Los relajados DJ Flow Luis Rey Vengan canten Con sentimientos Yo no me voy A ningún lugar Hasta que me explique Que es lo que sucede Después no quiero sentimientos Ni arrepentimientos Por eso toman mi palabra Quiere mejor Y como se lo matan Los fantásticos Howard Gordopino Carlos Alberto Y el Chico Puma Satélite Amaurya Biotas Y en Venezuela Papa Darwin El Super Eterno Hoy en Niños Salma Enchupeta Elien Terreto Chelo Tato La gente Por el Invenible El único pico Que se mantiene Con la misma nómina De ayer De hoy Y de siempre Con la misma De ayer De ayer De ayer De ayer De ayer De ayer No me voy A ningún lugar Hasta que me explique Que es lo que sucede Después no quiero sentimientos Ni arrepentimientos Por eso toma mi palabra Quiere mejor Soy Andrés Salud Salud a Madrid Y a mi Vacila Negro Rey El Jueves Cari 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 Oye Luis Gabriel, saludame a Teyde, el soldadito Niña deja tu asunto en televisión para que te estés luciendo Ven que yo a ti te estoy queriendo, ven que por ti me estoy muriendo Oye si a ti chicas, el salón a Javier, tu es mi, un, uno Y el chico es que, el Jair, nace Y en Estados Unidos, Miami, Elvis, y el cubano bonito Chiquito, Pimpeta, saludame a tu nueva familia Rafa me mueve, decíme así la wey Te pido de arrepentimiento concierto A su parte de la máquina, a la pintada de la pastilla Pégalo, pégalo, pégalo Y ya deja la actuación, no hay televisión para que te estés luciendo Ven que yo a ti te estoy queriendo, ven que por ti me estoy muriendo No hay marco, no hay televisión para que te compare el destino Ven que yo a ti te estoy queriendo, ven que por ti me estoy muriendo Ven que yo a mi león, los chavitos y ramberos Terrible, en concierto Terrible, en concierto A su parte de la máquina La de Barranquilla Tal vez no esté No hay televisión para que te descanse No hay televisión para que te descanse Y ya está, no hay televisión para que te descanse Gracias.